Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, De Vuelta Pa, La Vuelta, de Daddy Yankee. Empecemos. La canción trata sobre una relación amorosa en la que el narrador descubre que su pareja no era honesta y que su amor era falso. La canción expresa emociones de desengaño, traición y liberación. El narrador se da cuenta de que la pareja ha mentido y ha llevado una doble vida y en lugar de sentirse afectado por ello, el narrador se muestra decidido a seguir adelante y dejar atrás esa relación. Se siente mejor sin la pareja y no desea que vuelva. La canción utiliza metáforas y expresiones fuertes para transmitir esta sensación de rechazo y empoderamiento. El narrador también menciona que la pareja intenta desviar la atención y usar máscaras para ocultar sus acciones, pero el narrador finalmente ha reconocido la verdad. La canción enfatiza que el narrador no fue quien perdió en esta situación y que, a pesar de los engaños y mentiras, ahora está en una posición más fuerte. La parte final de la canción contiene intercambios de voces y algunos jerga y referencias a figuras públicas. En general, la canción tiene un tono desafiante y directo, con un mensaje de liberación y autoafirmación ante una relación que resultó ser engañosa. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin